No entiendo si sigo vivo, no lo puedo distinguir Muchos ojos me observan y yo trato de salir Juro no volver a hacerlo, no olvidaba corregir Solo otra oportunidad, cambia mi mentalidad, te lo suplico De esta extraña dimensión me hace sentir inseguro Todo se ve tan oscuro No puedo ni caminar, pero que poder flotar Si estoy en el cielo espero mis acciones puedas perdonar Justo en el peor momento mi vida fui a valorar Esto es demasiado raro, ya no sé qué va a pasar No, ya no sé qué va a pasar Pero trato de avanzar, dejar de sobrepensar y afrontar este destino Me imagino que revivo y que ahora puedo ser feliz Siento que estoy despertando y alejándome de aquí Aquí el tiempo pasa raro y no lo puedo distinguir Pasaron cincuenta años en tan solo tres segundos Pero poder despertar de esos sueños tan profundos No, ya no sé qué va a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!